¡Hola! Soy niño, me encanta jugar y te vengo a enseñar Cómo las manos debes lavar y eliminar Y el menú te puede enseñar Después de jugar, las lavo Antes de comer, las lavo Luego de ir al baño, las lavo Moja las manos con agua limpia Enjabona tus manos Y frótate las palmas Por arriba y por abajo Frótate los dedos Y te encuentran más pequeños Así, así, y así, así Frota las manos Arriba y abajo Todos los dedos Te encuentran más pequeños Enjuágate las manos Y sécate muy bien Y sécate muy bien Y sécate muy bien Así Estar limpios y sanos está en nuestras manos Muy buen día, bienvenidos a otra clase de música Hoy va a ser una clase un poco diferente Porque vamos a incluir una obra de títeres Vamos a verla Y más adelante Les cuento Cuál es nuestra actividad Hadas de nil no morirá Que el cuento va a comenzar Érase una vez un país En el que los niños Iban al colegio Jugaban entre ellos Corrían en las praderas Y tantas otras cosas más Que gusta hacer a los niños Pero un día De un país muy lejano Nadie sabe cómo ni por qué Llegó un bichito insolente Con corona y capa Para hacerse transparente Y lo que le gustaba hacer a este bichito Era saltar entre la gente Como si fueran un puente Y pegarse a los abuelitos y a las abuelitas Así es que un día Vinieron las autoridades y dijeron Hay que cortarle la diversión A este bichito molestón Así que atención Todos a su casa Es la única solución Y así es que Niños Y niñas Señoras y señores Todos se tuvieron que ir A sus casas Juan Como todos los niños De su barrio Protestó ¡Uf! ¡Qué aburrimiento! ¿Qué voy a hacer ahora Todo el día adentro? Pero pronto vio Que protestar no servía de nada Y que en cambio en la casa Había nuevas cosas que hacer Que aprender Su papá por ejemplo Que siempre estaba muy ocupado Trabajando fuera de la casa Ahora tenía más tiempo Y podía contarle cuentos E historias De cuando era pequeño Y su mamá Que normalmente también Estaba bastante ocupada Ahora le cantaba Bonitas canciones Y le enseñaba A hacer trenzas y cordones También descubrió Juan Lo divertido que era A ayudar con las tareas De la casa A ayudar a poner Y quitar la mesa A fregar los platos Con mucha espuma Y también A preparar la comida Sobre todo le gustaba Cortar las verduras Que ahora estaban Mucho más ricas Desde que él ayudaba A prepararlas Así es que Juan Fue descubriendo Fue descubriendo nuevos rincones De la casa Y entre sábanas Y pinzas Y entre mesas Y sillas Se construyó Un gran castillo Y encima del castillo Una gran torre A la que se subía Todos los días Y decía Yo tengo una torre Fuerte y resistente Ni el viento más potente La puede destruir Yo tengo una torre Fuerte y resistente A truenos y tormentas Puede resistir Yo tengo una torre Fuerte y resistente En ella seguro Puedo vivir Y así es Que entre Hacer las tareas del cole Ayudar Con las tareas de la casa Escuchar cuentos Y jugar mucho 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 Fueron pasando los días Y las semanas Mientras tanto En la calle Apenas se veía Alguna señora O algún señor Que salían a hacer la compra O se iban a trabajar Un día El bichito insolente Con corona y capa Para hacerse transparente Pensó Ya no hay niños jugando En los parques Ya no hay niños riéndose En las calles Ya no hay tanta gente Para saltar De uno a otro Como si fueran un puente Y aburrido Aburridísimo Se marchó Y entonces Qué alegría La familia de Juan Otra vez Pudo salir a la calle A pasear Y también Las vecinas Que ahora todos Se saludaban Tan contentos Después de tanto tiempo Esa misma tarde También vinieron de visita Los abuelos Qué alegría tan grande Volver a verlos También se dio cuenta Juan Que ahora Había muchos más pájaros En las calles Que contentos Cantaban Y los saludaban Esa noche Juan Volvió a su casa Cansado Por el ajetreo Del día Y se metió En su camita Suspiró Y pensó Todo ha cambiado Y para bien Y feliz Muy feliz Se durmió Cuánta calma Y a la noche A la noche Cuando suenan Las campanas Las campanas Dindón 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 Y colorín Colorín Colorado Este cuento Se ha terminado Dindón Cuando estaba En cuando estaba En su casa ¿Listo? Y vamos a empezar Yo tengo Una torre Fuerte Y resistente Ni el viento Más potente La puede destruir ¿Listos? Lo vamos a hacer Marchando Con los pies Y vamos a ponerle Toda la potencia Vamos desde lo más fuerte Hacia la calma Otra vez Yo tengo Una torre Fuerte Y resistente Ni el viento Más potente La puede destruir Si alguno de ustedes Quiere cambiar Torre Por casa Y consideran Que su casa Es fuerte Y nadie la puede destruir Pues entonces Digamos casa Yo tengo Una casa Fuerte Y resistente Ni el viento Más potente La puede destruir Muy bien Después Vamos a hacer Puños Vamos a hacer El cruce De los puños Si primero Estaba mi mano Derecha Arriba Después Va mi mano Izquierda ¿Listo? Y vamos con La segunda parte De la rima Yo tengo Una torre Fuerte Y resistente A truenos Y tormentas Se puede resistir Si quiero decir Casa Sería algo así Yo tengo Una casa Fuerte Y resistente A truenos Y tormentas Puede resistir Recordemos que Estamos protegidos En nuestra casa Y cerca A nuestras familias Y vamos a darle Todo ese poder Que nosotros Tenemos Para que nuestra casa Sea quien pueda Contenernos Y acabar Acabar con todo Lo malo Que pueda Pasar afuera Para el final Para el final Me voy a hacer Más cerca Para que puedan Ver mis manos Vamos a hacer Este ejercicio De cruce Yo tengo Una torre Fuerte Y resistente En ella Seguro Me puedo Sentir De nuevo Si quiero decir Casa Yo tengo Una casa Fuerte Y resistente En ella Seguro Me puedo Vivir Y si le quiero Cambiar otra palabra Puedo decir Yo tengo Una casa Fuerte Y resistente En ella Confiado Me puedo Sentir O también Puedo decir Yo tengo Una casa Fuerte Y resistente En ella Bien sano Puedo Vivir Me alegra Mucho saludarlos Espero que todos Hagamos los ejercicios Pies Uños Y después El cruce Con los dedos ¿Listos? Nos vemos En la próxima clase Y me alegra saludarlos ¿Listos? 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 Gracias.